¡Suscríbete al canal! Acabamos de tener una llamada con el biólogo Casimiro de aquí de Coatzacoalco y él me enlaza a Xalapa y en Xalapa nos dan para tener un dato preciso sobre lo que estaba pasando y ellos me dicen que lo más común o lo más probable es que algún pescador trajo ese pescado adentro de barrillas y desamalló y se esparció, pero ya nosotros anduvimos investigando y no, nadie lo trajo. Ese pescado puede haber entrado con la corriente, se topa con el agua dulce, se embarbasca y se muere. Porque son de agua salada. Porque es de agua salada, exactamente. Se entra al río, el río tiene poco movimiento de agua, con la lluvia bajan aguas sucias, se embarbasca y se muere. Ahorita me acabas de informar el biólogo que hay que retirarlo, que hay que retirarlo y hay que enterrarlo porque puede estar contaminado de alguna red. Oiga, y entonces esta posibilidad de que sea contaminación por chapupote o contaminación del agua, ¿pudiera descartar? No, no se descarta porque los animales que se murieron o los peces que se murieron son de una sola especie y todos son de mar. Oiga, considera entonces que salgo en el agua tal vez. Gracias. 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 Gracias.